¡Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado! ¡Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa! Niñas y niños, atentos que el tren está a punto de llegar a la estación 2. Y el día de hoy hablaremos sobre el área de matemática. ¿Cómo hice para saber cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Para empezar, busca en tu portafolio las fichas de la semana número 22 y 23 que correspondan al área de matemática. Y además, debes de tener tu segundo vagón de los aprendizajes. El día de ayer completamos nuestro primer vagón de los aprendizajes con el área de ciencia y tecnología. ¿Cómo se produce el día y la noche? Hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad, cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades. Y así, podrás completar tu segundo vagón. ¿Cuáles son nuestras metas? Nuestras metas serán, primero, identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Finalmente, realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Muy bien, ahora es momento para recordar. Recuerda los pasos para completar el vagón 2 del tren de tus aprendizajes. Recuerda, son cuatro preguntas que tienes que contestar. Empecemos entonces. Paso 1. Identifica cuál fue el desafío o meta de la actividad. Para ello, te invitamos a tener en cuenta este cuadrito y responder estas dos preguntas. ¿Cuál fue la meta o desafío de la actividad? ¿Y qué evidencia mi trabajo? Para responder estas preguntas, te invitamos a buscar dentro de tu portafolio las fichas que corresponden a la semana 22 y 23 del área de matemáticas. ¡Vamos, busca! Así como tú, Anita también ha buscado y ha encontrado estas fotografías. Fíjate, ¿qué ha realizado en esta semana? Muy bien, ya te diste cuenta. ¿Cuál fue la meta o desafío de la actividad? Estimar y comparar el tiempo en las actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj. ¿Qué evidencia enviaste a tu maestra por el trabajo realizado? Quizá una fotografía o un video, comparando el tiempo en actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj. Muy bien, ahora que ya tienes las respuestas de la pregunta 1 del vagón de tus aprendizajes, contesta, ¿cuál fue la meta o desafío de la actividad? ¿Ya lo tienes? Listo, continuemos entonces con la pregunta número 2. Revisar, ¿qué características o criterios debe de tener mi trabajo? Para ello, debes de tener en cuenta nuevamente las fichas de la actividad o de la semana 22 y 23 del área de matemáticas. Y fíjate, en la parte final de la ficha, se colocan las metas a evaluar, donde tú mismo te has evaluado si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Estos son los criterios a evaluar. ¿Cuántos criterios son? Son tres. Observa. ¿Usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo? ¿Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo? ¿Utilicé nociones temporales al organizar actividades durante el día? Ahora responde. ¿Cómo y con qué mediste el tiempo? ¿Con qué medimos el tiempo? Con un reloj. ¿Qué elaboraste o usaste para medir el tiempo? ¿Qué elaboramos? Un reloj. Finalmente, ¿cómo mediste el tiempo que usas para realizar una actividad? ¿Cómo lo mediste? Piensa. Muy bien. Ahora observemos el paso tres. Observa. ¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Para ello, te invitamos a revisar las actividades que desarrollaste en estas dos semanas, 22 y 23. Vamos, búscala. Por ejemplo, Elena ha estado buscando y ha encontrado esta ficha. Vamos a revisar qué tal ha trabajado. Observa. Ella tenía que representar en el reloj las horas exactas. Por ejemplo, en esta primera situación le pedían representar lo siguiente. A las 10 de la mañana, observa sus clases en la TV. Es decir, tenía que representar las 10 de la mañana. Observa. ¿Representó 10 de la mañana? Recuerda que un reloj tiene dos manecillas, una corta y una larga. La corta señala la hora y la larga los minutos. Pero cuando se trata de horas exactas, el minutero, es decir, la manecilla larga, siempre está en el número 12. Y la flecha corta debe estar en la hora. Si son las 10, debería estar en el número 10. ¿Estará correcto? Ahora, ¿se diferencia cuál es la manecilla larga y la corta? Ahora, observen esta situación. A las 11 de la mañana, hace sus tareas. Observa. ¿Ha realmente representado 11 de la mañana en el reloj? ¿Qué dicen? ¿Se observa la manecilla corta y la manecilla larga? Ahora, observa esta última situación. A la 1 de la tarde, debe almorzar. Quiere decir que debe señalar 1 en punto. Recuerda que la manecilla corta señala la hora. En estas flechas o manecillas, ¿tú puedes reconocer cuál es la manecilla corta? Entonces, ¿ella habrá cumplido la meta? Fíjate. Ella ha señalado que en el primer criterio, usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. Lo está intentando. Ella no ha usado procedimientos ni recursos. ¿A qué crees que se referirá a eso? ¿Por qué crees que ella marcó lo estoy intentando? Pues fíjate que en aquella actividad se te presentaba a ti también un modelo para elaborar un reloj. Lo podías elaborar con material descartable, ya sea de hoja bond, o también lo podías haber elaborado con un plato. O, finalmente, también podías haberlo hecho de otro material. Así te podías dar cuenta tú que el reloj tenía dos manecillas. La manecilla corta y la manecilla más larga. Pero Elena no ha trabajado con estos materiales. No ha usado procedimientos ni tampoco un recurso. Por eso, ella lo está intentando. Y si tú observas su dibujo, no ha logrado identificar cuál es la manecilla corta y cuál es la manecilla larga. Entonces, ¿qué ha usado Elena para indicar la duración de las actividades en horas exactas? ¿Qué ha utilizado? Ha utilizado el dibujo de un reloj, porque ya ha dibujado. ¿Qué debe hacer para saber el tiempo que duran las actividades? Fíjate, en esta parte también le pedía a ella a hallar las actividades o el tiempo que se demoraba en hacer sus actividades. Por ejemplo, Si debe almorzar a la una de la tarde, ¿con cuántas horas hace sus tareas? Ella dice que hay dos horas. ¿Por qué? Porque si a la una de la tarde, ella debe almorzar, entonces ella hace su tarea a las once. Y entonces, de once a una, hay dos horas. ¿Pero no se observa cómo lo desarrolló? ¿O tú observas aquí cómo ella resolvió eso? No, ¿verdad? Entonces, no ha usado el procedimiento. Ella simplemente ha dicho, hay dos horas. Pero aquí yo no veo qué procedimiento utilizó. Ahora veamos lo que hizo Pablo. Pablo también ha buscado sus trabajos que ha realizado en su portafolio. Y ha encontrado esta representación. Él ha representado en un reloj las horas. Por ejemplo, acá dice a las diez de la mañana, observa sus clases en la TV. Pero fíjate, ¿realmente ha representado diez de la mañana? A las once de la mañana, hace sus tareas. Observa esta imagen. ¿Ha representado once de la mañana? Y en la última pregunta dice, ¿en qué actividad demorará más tiempo? ¿En ver TV o hacer sus tareas? ¿Por qué? Él responde en hacer sus tareas porque dura tres horas. Cuando se ha evaluado, él ha marcado que el primer criterio, usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo, lo está intentando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente lo está intentando? ¿Él ha utilizado un procedimiento o algún recurso para resolver este problema? No, ¿verdad? Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo. ¿Él ha logrado esto? Él ha marcado que lo logró. ¿Pero realmente logró interpretar las horas en el reloj? ¿Las horas exactas? Aquí son las diez y aquí son las once. ¿Qué dice? ¿Lo logró realmente? ¿Es correcto que él haya marcado lo logré? ¿Por qué no? Fíjate, recuerda que un reloj tiene dos manecillas, una corta que indica la hora y una larga que indica los minutos. En las horas exactas, el minutero siempre está en el número doce, es decir, la manecilla más larga. Pero aquí, ¿tú puedes identificar cuál es la manecilla más larga y más corta? ¿Dónde está la manecilla corta? Entonces, ¿habrá logrado este criterio? ¿Por qué no? ¿Qué debe hacer Pablo para lograr leer las horas y medir su duración en horas exactas? ¿Qué podría utilizar? Recuerda entonces, el reloj es un instrumento que nos ayuda a medir el tiempo, indica las horas y podemos medir cuánto dura una determinada actividad. ¿Qué acciones entonces hizo bien? ¿Y qué acciones debe mejorar? Por ejemplo, él utilizó el dibujo de un reloj para representar las horas. Eso estuvo bien, utilizó un dibujo. Logró medir el tiempo que dura una actividad. Él dijo que dura tres horas, pero no explicó a través de un procedimiento por qué dura tres horas. Entonces, ¿qué acciones debe hacer para mejorar? Quizá explicar el problema usando un reloj. Identificar las manecillas del reloj. Y crear una estrategia para medir el tiempo que dura una actividad. Muy bien, ya casi está lleno nuestro vagón de los aprendizajes. Ahora nos toca el paso cuatro. Pensar, ¿qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta? Para ello, es importante que revises. ¿Qué deberán hacer Pablo y Elena para comparar la duración de dos actividades? ¿Qué podrían realizar? ¿O qué estrategia podrían utilizar para comparar así la duración de dos actividades? ¿Qué pueden usar para saber el tiempo de duración y comparar en qué actividad usan más tiempo y en qué actividad usan menos tiempo? ¿Qué deben hacer para mejorar sus aprendizajes? Aquí te presentamos algunas estrategias. Por ejemplo, la que utilizó Jefferson. Cuatro. Tres a seis. Pintar el patio de Ana. Tres. ¿Cuánto demora de pintar el patio de Ana? Vamos a contar. Uno, dos, tres. Tres horas demora de pintar el patio de Ana. Gracias. Como te diste cuenta, Jefferson utilizó una estrategia. Él utilizó las manecillas del reloj para representar. Por ejemplo, empezaba a pintar a las tres y terminaba de pintar a las seis. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Lo recuerdas? Sí, él contó. De tres a cuatro es una hora. De cuatro a cinco es otra hora. Y de cinco a seis es otra hora. Entonces, son una, dos, tres horas que se ha demorado en pintar. Esto también lo puedes realizar utilizando una recta numérica. Por ejemplo, empezó a pintar a las tres. Esta es la hora en la que empezó a pintar. Y terminó a las seis. Fíjate. ¿Cuánto ha transcurrido? Uno, dos y tres horas. Estas son estrategias que tú podrías utilizar para mejorar tus aprendizajes. Ahora que ya sabes que el reloj y la recta numérica son dos estrategias para mejorar tus aprendizajes y poder descubrir así cuánto tiempo te demoras en realizar una determinada actividad, es momento de contestar la cuarta pregunta de tu vagón. ¿Qué acciones podrías realizar para seguir mejorando? Y fíjate. Y fíjate. Ya está llegando tu segundo vagón. Está casi completo. Recuerda entonces, al realizar las actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto. Pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. No tengas temor a equivocarte. Para terminar esta actividad, evalúa tus emociones. Para ello, pinta. ¿Cómo te sentiste? Del uno al tres. Recuerda que el tres es muy feliz. ¿Feliz? No tan feliz. Vamos, evalúate. Empieza por tus logros. ¿Cómo te sentiste al ver tus logros? Pinta. Al ver tus dificultades, ¿cómo te sentiste? ¿Poco feliz? ¿Feliz o muy feliz? Al ver mis trabajos y aprender más. ¿Cómo te sentiste? Y al poner en práctica los nuevos aprendizajes. ¿Cómo te sentiste? ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad. ¡Hasta la próxima!